La boda aquella no pudo haber sido la mejor Pues más bien todo fue una comedia, triste, farsa, ante el amor No, no pudimos celebrar aniversario de papel A mí te muestras, todo llegó a su final, pues faltaste a tu amor de un mes La boda aquella no pudo haber sido la mejor Pues hiciste el error de mentir y ante la ley del amor Y has ganado el castigo de Dios Ahora tengo que partir Submergido en mi dolor Y estoy sola perseguí Buscando tu perdón Ahora tengo que partir Submergido en mi dolor Triste y sola te seguí Buscando tu perdón Todo terminó Castigo de Dios Fue por tu traición Corazón malvado Corazón malvado Corazón malvado Todo terminó Todo terminó Castigo de Dios Fue por tu traición Corazón malvado 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 Adiós mujer ingrata Adiós mujer ingrata Todo terminó, castigo de Dios Fue por tu traición, corazón malvado Oye bebé, llévatela Pero no me casas con ella Adiós mujer ingrata